No me ha llevado tanto tiempo el olvidarte Creo que fueron cien mil horas sin dormir Por fin se cierra este capítulo y termina Que ya no hay nueva temporada y se acabó Dímelo amor, tú que sabes cómo duele por dentro No viviste aquel momento, ni sufriste como yo Te digo adiós, que te vaya bonito el camino No entendiste quizás mi latido y mi corazón Y por eso yo te escribo esta canción Y grito, que a mí ya no me importa nada Y grito, que por fin saqué de mí este amor Y grito, yo que tanto a ti te amaba Yo que tanto te cuidaba, mi amor Hoy me he puesto mis zapatos del olvido He quemado hasta el pijama del dolor Y se acaban para siempre nuestros nombres En el tronco de aquel árbol que nos vio Te digo adiós, que te vaya bonito el camino Y grito, que a mí ya no me importa nada Y grito, que por fin saqué de mí este amor Y grito, yo que tanto a ti te amaba Yo que tanto te cuidaba, mi amor Yo que tanto te cuidaba Yo que tanto a ti te amaba, amor Yo que tanto te cuidaba, amor Yo que tanto te cuidaba, mi amor Y grito, que a mí ya no me importa nada Que por fin saqué de mí este amor Y grito, yo que tanto a ti te amaba Yo que tanto te cuidaba, mi amor No me ha llevado tanto tiempo el olvidarte Creo que fueron cien mil horas sin dormir Yo que tanto te cuidaba, mi amor